Polémica por la camiseta suplente que usará Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y es que la nueva camiseta violeta trajo alivio para mucha gente que pensaba que la azul era mufa, pero trajo unas ciertas críticas de varios movimientos feministas que latidaron de hipócrita y contradictoria. La abogada feminista Mariela Belsky publicó una serie de imágenes donde se ven las camisetas y se contrastan con otros hechos machistas en el deporte. Ella misma ironizó que para la AFA la violencia de género juega de suplente. El medio feminacida, espero que se pronuncie así, señaló que la igualdad de género no es un color y remarcaron que esta medida realmente parece escasa en medio del desfinanciamiento, la falta de profesionalización, el desinterés, la invisibilización, el abandono del fútbol femenino por parte de la AFA. ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad me guardo mi opinión para mí y bueno.